¿Qué es el gobierno de Venezuela? Son asuntos internos de los estados, pero bueno, ya lo hemos dicho, España insiste, debe ser que se remonta a la época de la colonia, debe ser que nadie le ha informado aún más de 200 años después que ya no somos colonia. Debe respetarse el derecho internacional público, estamos entrediplomáticos, los países deben actuar conforme a las normas del derecho internacional, a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. El respeto a la igualdad soberana, el principio a la no injerencia en los asuntos internos, el respeto al principio de autodeterminación de los pueblos. Si todos los países, los gobiernos, respetáramos el derecho internacional público, creo que viviríamos en un mundo mejor.